¡Sobs la, te lo piso! ¡Sobs, sobs, sobs... ¡Pues también, ya! ¡Estás cogiendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Jajajajaj! ¡Vino a voxig! ¡Y me hizo un vero! ¡Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.